9 mujeres están aquí para encontrar el amor de su vida y yo decidí traérselos Ey mi gente, ¿cómo están? El p*** anda a 5 horas El único y el más pegado de Colombia en los corridos tumbados ¿Cómo te gustan las mujeres? Mano, yo vengo aquí a buscar un par de mozas, a ver cuál me aguanta más Y bueno, cuál me aguanto yo para llevármela por el mundo por ahí Son 8 mujeres y tienen que sacar a 7 mujeres durante 3 rondas Solamente para encontrar su pareja ideal Síganme en Instagram si quieren aparecer en un video así, se los dejo en la descripción Ya, chao, los amo Ronda número 1 En este momento ustedes van a conocer Al suso dicho Ey, qué tarrao, qué tarrao Todo lo rico pa' panda Esos son de los que me gustan Pelado educado Chicas, si alguna de ustedes en este momento se quiere salir, lo puede hacer Yo digo que por pata la saquemos Papi, ahorita decidimos, hay que conocerlas primero, tranquilo, déme eso a mí Ey, pero no me guiñe el ojo, weón, que me enamora Sí, no, papi Como ninguna quiso salir, vamos a la dinámica número 2 Entre todas ustedes van a tener una conversación con panda Se van a presentar y van a tener una conversación Así que les trajimos un regalito Antes de celebrar, quiero hacer un anuncio ¿A celebrar qué? Mi patrocinadora aquí está cumpliendo años Y eso no es todo, hay otro regalo, saquen la torta ¡Qué la muerda! ¡Qué la muerda! Preséntense una en una, empiezas tú Hola, soy Amber ¿Hola qué? ¿Qué? ¿Qué mierda de presentación? ¿Qué puta mierda fue eso? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Ustedes decían que no estudio, solo trabajo ¿Qué trabajas? Me dedico al contenido de adultos Ok Casi lo mismo que yo No me gustan los panda, no mentirán, amor Dígame usted, ¿qué quiere saber? No, así está bien No quiero saber más, gracias Ay, se ofendió Bueno, mi nombre es Isabela Tengo 23 Soy diseñadora y productora multimedial Me gusta mucho el tema del deporte ¿Qué deporte te gusta a ti? No, más que todo gimnasio Ah, ok Mucho gusto, mi nombre es Wendy Tatiana Tengo 23 y soy farmacéutica Ok, listo, mucho gusto ¿Cómo es que te llamas? Wendy Tatiana Mucho gusto, Wendy ¿Cuál le gusta más, Wendy o Tatiana? Tatiana, Wendy es como nombre de Ñera de Bogotá Cada nombre puede ser una personalidad diferente Eso está bien, me gusta Mi nombre es Jimena, tengo 19 años En este momento estoy finalizando una tecnología en gestión administrativa ¿19 años tienes? Sí O sea que tenemos la misma, ella parece mayor que yo Me está diciendo vieja prácticamente Está diciendo que está acabadita Tú Vinicius de Marinilla ¿Quién le pasó el chisme tan rápido? Merece que le cantemos cumpleaños también De hecho los cumplí el jueves Yo también, no puede ser ¿Qué locura? Un beso ¿Cómo es que te llamas? Perdón Jimena Jimena, mucho gusto No, pero es que Jimena ya opaco a todo Y no se aprende el nombre Mucho gusto, mi nombre es Valentina Vélez Tengo 21 años ¿Qué más quieres? Estudio administración de talento humano Es primera vez que escucho esa carrera También ¿De qué trata esa carrera? Es como para seleccionar las personas como para un fin ¿Sí me entiende? Como en el trabajo Decir como, ah, usted se sirve para eso Oh, entonces ya puede seleccionar acá a la mujer que se vaya a quedar conmigo Yo Sirve para eso La madrina del matrimonio Yo Listo O yo No, pues tenemos que mirar, esperar Toda descartada, ya la descartaron Mucho gusto, mi nombre es Ana Sofía Velásquez Tengo 22 años Estoy maquilladora profesional Trabajo también desde los 19 años Mi color favorito es el verde También me gusta el azul Ella dijo que el color favorito era el verde Y los ojos de panda son verdes Wow Le metiste muy bueno, le metiste muy bueno La verdad, hay muchas coincidencias No, la verdad, yo te puedo enamorar con mi mirada Sí, no creo No tienes una mirada más linda que la mía, la verdad A ver, por favor, hagamos una prueba Acérquense a ver quién se intimida primero Parece que lo va a robar, le timbro la boca Papi, pero ¿por qué te quitaste? No te quites Tú te quitaste Sí, yo me quité Sí, tú te quitaste Siguiente Te quitó, perdió Mucho gusto, yo me llamo Nicole Pero todo el mundo me dice Tita Tita, ¿por qué? Es de chiquita, me dicen Tita Trabajo haciendo uñas Y soy profesora de baile y bailarina ¿Cómo te llamas? ¡Qué putas, bro! Hola, mucho gusto Mi nombre es Maricruz Vélez Actualmente estoy estudiando en la Universidad de Administración de Empresas En mi tiempo libre también Cetejer ¿Un Ceteje? Sí, cuando quieras, cetejo lo que tú quieras No, gracias No, 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 no Yo soy de madero O sea, tiene que conquistar a mí No va a quitar Tu eres puesto de brilla Ya, también me gusta mucho ver series Películas A mí no me gustan las películas, la verdad Entonces ¿Por qué? Me aburre estar sentado en un lugar así Todo un rato Me parece aburrido Yo la película que me estaba haciendo contigo Pero bueno Pido la palabra, pido la palabra ¿Va a servir? Papi, hágale Que veo ese vino ahí como penando Como pasando hambre Pasando pena Hasta aquí nos queda más Hasta aquí nos pasa más No se los servitan llenos Porque veo que todas están temblando De pronto los riegan Y estoy un poquito Van a tener cinco minutos de conversación Así que por favor pueden empezar Y hacerse preguntas entre ustedes Ok, a mí me gusta mucho El tema como de los carros ¿A ti te gusta? Pues no tengo Entonces no me puede gustar ¿Te gustaría tener a futuro? O sea, te proyectas con un buen auto A mí me gustaría comprarme una Fortuner ¿A ti qué te parece ese carro? Ay, perdón No, Fortuner No, Mari No, Fortuner no le gusta A mí me gusta Ay, no, dejé así Dejé así O sea, ¿qué carro le gusta pues? No, o sea, me gustan más los deportivos X6 o... Para ustedes es importante Que un hombre tenga auto Sí No, yo tengo Ay, no, porque no es el carro que yo quiero tener Y yo aquí diciendo que X6 Que yo como con un twinguito Por lo que me gusta mucho ir Pero como que me lleven Interesada y mantenida No vaya a poner eso Mentira, es una prank Es una prank Muy fácil, lo pone a manejar a él y ya Sí Me pague también la gasolina Ella pone la gasolina y yo manejo Interesada, mantenida y con choveres No me defunen, por favor Ya me defunaron cuando bailé con un enano Déjenme defunar, por favor ¿Hay alguna de aquí que no se montaría en una moto? Imagínense que ayer monté por segunda vez en moto ¿Qué moto? ¿Qué moto? Era grande, toda negra Y yo como... ¡Uy! ¿Cómo así? Espera, es que estamos hablando ¿Cómo así? ¡La moto! O sea, ¿en qué momento la conversación tiene este género? No se me va a hacer una pregunta ¿Y usted qué piensa de las relaciones abiertas? Yo, para empezar, no tendría una relación ¡Me voy! ¡Vámonos! ¿No es más rico ser la moza? ¿Qué? ¡Breda, no las espantes, güey! Yo tengo una pregunta ¿Eso significa que tienes novia? No Entonces, ¿por qué dices que prefieres la moza? ¿Sabes por qué? Necesitas tener novia para tener novia Necesito tener tres novias para escoger la mejor y quedarme con una Entonces, la sección... ¡Ey, no se va a ni creer, güey! Es un catador de nuevos proyectos ¿Lebría? ¿Cierto que es...? ¡Ah, a mí no me metan! Yo no sé, no me pregunte ya Pero, bebé, se supone que nos quieres desconocer O sea, ¿qué tipo de mujer te gusta? ¿Sabes qué tipo de mujer me gusta? Las quiero conocer A mí me gustan las mujeres principalmente ¿Sabes qué me gusta? Que no le tengan miedo a nada Porque si el día de mañana se encuentran con la moza Se paren a puño las dos ¡Qué puta madre! Entonces, la novia también puede tener mozo La novia no Porque es que... Como yo soy el que va a mandar ¿Qué es eso, güey? ¿Qué estoy escuchando? Este es que se está yendo a la mierda Y las embarazo a todas Serían... ¿Qué puta esto es tu madre? Si tú fueras una mujer, estarías contigo Sí Sí, pero igual Vamos a solucionar esto Panda, por favor, cuéntanos ¿Qué haces con tu vida? ¿Y qué has logrado con tan poca edad? ¿Y hace cuánto no tienes novia? No, no, no ¿Y qué carro tiene? Les voy a decir ¿Qué hago yo? Porque a lo que me está diciendo ella Me está tratando de pobre, Liz Yo no le estoy diciendo eso Me está diciendo que Que si el camino a la felicidad Es andar a pie Que mandarla en bus Que montarla en picada Yo empecé a trabajar a los 9 años Y a mí me empezó a interesar El tema de YouTube Me abrí un canal de YouTube Donde yo era locutor Y ahora ese canal de YouTube Tiene 6 millones de seguidores Y es de los más grandes en Colombia Además Tengo un canal Que se dedica a hablar de la vida De los famosos De los millonarios Y en ese momento Soy el papá de los corridos Zumbados en Colombia ¿Cántate uno? No, ahora no quiero Más tarde ¿Por qué? ¿Cómo va a decir? Pero si es cantante Pongan el autotune ¿Quién de ustedes cree Que hasta ahora Ha tenido más conexión con él? ¿Puede contestar una? Pero es que él dijo Que le gustaba a la gente Que no tuve la pena Miedo, miedo, miedo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lo dilo Que no le dan miedo Hacer el ridículo ¿Qué? La verdad Hacer el ridículo Súper chévere Estaba reacentando Hacer el ridículo Eso, eso Deme en contenido Deme en más Listo Vamos a poner el tema El link está en la descripción Para que vayan a pillarse el tema Cántela La que le gustan los malandros Una, si me encantas Tú, y tú, y tú Y también tú Eso no es de pan y lo En esa canción Él dice que le encantan Tú, y tú, y tú O sea, todo Yo estoy con una presión Él dijo que le gustaban rubias Acá no hay ninguna rubia La más rubia será Él es la rubia Valentina es la persona Más fundable del mundo Llegó la ronda eliminatoria Panda va a salir Y ustedes van a tener que tomar La decisión más difícil de su vida ¿Quiénes se van a salir? Amor, pero es que yo creo Que no hay feeling entre él y yo Yo creo que Todas nos deberíamos ir Y dejar A Jimena Aunque yo creo que me van a fundar a mí Ok, niñas Vamos a hacer esto ¿De acuerdo? Por favor, van a alzar la mano Las dos chicas Que se van a ir en este momento Y van a decir el por qué Ustedes dos Porque yo realmente no siento Que tengo como feeling Y la verdad Estoy hablando con alguien Y la verdad A mí me gustó otro Ay, uno de la producción Mucho más lindo ¡Ay, David! ¡Ay, David! Cuando termina esto ¿Cómo sabe quién de la producción Le gustó? ¡Juepucha! Es que yo no sé cómo se llama Mi producción culea Más que un hijueputa Después de estos videos De verdad Él ¡Ah, Samuel! ¡Saga fue! ¡Que sangre! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Salga a saludar! ¡Salga a saludar! ¡Ah, cómo así! ¡Pues, pero no es nada! ¡Es usted! ¡No, tú también! ¡Ah, los dos! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres, tres, dos! Vamos a hacer esto Vos le vas a dar un beso Y vos también Y vos vas a decir ¿Quién besa más chile? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! A ver, a ver, a ver, a ver Y yo no iba a venir ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Cómo le va a poner un banquito? ¿Qué está pasando? ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá, bro? ¡Siguiente, siguiente! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Pero se están comiendo! ¡Está pasando! ¡Pero se están comiendo, Dios mío! ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? ¡Ey, no! Él ni siquiera es parte de la producción Es la primera vez que viene ¿Alguien conoce? ¿Quién invitó ese, marica? ¿Ese va quién es? ¿Vas a contestar por favor quién besa mejor? No, yo creo que Los dos fueron muy buenos besos, la verdad O sea, decís ¡Trio, trío, trío! ¡Trio esta noche! ¡Ya, ya, 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 ya! Desempate, desempate No, pero siento que hubo Una, un poquito más de feeling De pronto con Daniel Por, no sé Porque a Samuel le bajó Bueno, ya culé Entonces, ustedes dos Quedan totalmente eliminadas Pero ganaron, ganaron Pero ganaron Ganaron Ahora vamos con la siguiente dinámica Vamos a ponernos todos en mi ¡No! ¡Ey, pero qué es eso! ¡Qué tramposas! Venía la... ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! No, 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 no A mí no me vengan a echar esa mierda por acá Que luego me meten en problemas Me parece que fueron muy tramposas Esa es la ronda del olor ¿Qué hicieron ahorita? Pero lo único que te tengo que decir Es que las dos mujeres Que se acabaron de salir Salieron muy tristes ¡Ah! Muchachas Entonces, ustedes en este momento Van a pasar Y van a oler a Jerónimo Pero las voy a oler de acá para allá A ver, sé Esa huele al perfume Que sentaron ustedes a abrir Entonces, yo siento que todas Van a oler a los mismos Así lo vemos todas Unas tramposas Unas tramposas Pero es que las tienes que leer a todas Porque no a todas Les pega el perfume igual Por el pH de la piel, ¿cierto? Por la acidez Exactamente Tú hueles como más Más a jaboncito ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué puta está sucediendo acá, bro? No entiendo nada Ella no huele a nada Bésame, pues Se huele a lo mismo que huele a ella A ver Ah, no, tranquila Súper inteligente No, tranquila No necesito olerla Cuando se me acercó Ya hablía como raro ¿Ustedes se conocen? ¿Qué? Ey, Sara Sara, ¿qué sabe Sara? ¿Sara qué sabe? ¿Qué sabe usted? ¿Sabes cosas? Sabes cositas Hasta ahora ¿Quién ha sentido más feeling con él? ¿Quién cree de ustedes Que ha tenido más feeling? Ella es dos ¿Cuál es yo? Siguiente ronda Ahora en este momento Cada participante va a tener una cita Uno contra uno Con Rey Panda Y se van a conocer un poco más Para saber si son su chica ideal Tati, empieza tú Que me ibas a hacer una pregunta ¿Cierto? ¿Te gustan las negras? A ver, a mí No me gustan A ver cómo les explico Lo que quería decir No me gusta que me hagan esas Pero mentiras A mí no me interesa Si es blanca Si es bonita Si es fea A mí la verdad Pues puede que ustedes Me hayan visto ahorita Hablar de cómo hablé Más bien era como por tirar risa ¿Sí me entiendes? Pero a mí lo que más me importa Es conocer a una persona Porque todos mostramos Una carátula de quiénes somos Pero por dentro No sabemos Entonces me gusta escarbar En la intimidad de la persona Yo creo que aquí le va a cambiar La opinión a todas las que Un aplauso Un aplauso Me inspiré Pero ese fue el que escribiste anoche Ese guión Claro, tenía preparado para leerlo Baby, ¿hace cuánto fue tu último novio? Hace como 10 meses ¿Hace 10 meses? ¿Y por qué terminaron? Porque me pegó muchos cachos Maldito Cuando a veces se sienta muy raro Ahorita sabes que es qué ¿Cuándo fue tu última relación? Pues hasta el momento Que yo diga una persona Que haya llegado a mi vida Yo considerar la pareja nunca Nunca he tenido ¿Qué es lo que más odian de una persona? Que sea como muy creído O sea, el tipo de gente Que a mí no me llama la atención De pronto es la gente Que se fija mucho En lo que transmiten las personas En un inicio A mí me ha pasado siempre Toda la vida De que hay gente que me conoce Y de pronto cree Que soy otro tipo de persona Hasta el punto que me conocen Claro, los que juzgan De la primera vista Hablando de primeras impresiones ¿Cuál fue la primera impresión Que los dos tuvieron de cada uno? A mí me gusta recibir Ese tipo de comentarios Porque Destructivos Tienes lindos ojos Gracias Y ya Me tiras Tienes lindos ojos Me gusta tu actitud Y que te das Como la oportunidad De conocer ¿Y tú? Me gustó mucho La cadena que tiene Está como robable No Te la vendo Pues caquen Muchachos O sea Me gustan mucho Los cordones De tus zapatos Bueno, ya Que siga la peleona ¿Cómo estás? Excelente ¿Y tú cómo vas? Yo estoy excelente ¿Qué es lo primero Que tú le miras a una mujer? La forma en la que habla ¿Y de qué habla? No, pero o sea Lo que le mira Ah, lo que le miro La zeta Si tiene teta Le miro la zeta Y si no tiene teta Le miro el culo Si no tiene teta Ni culo Siempre una mujer Se puede sacar algo bueno O la actitud O el cuerpo O el rostro Pero todas Tienen algo bueno Si me entienden O sea Entre todo lo malo Algo bueno debe tener Papi, no O sea Entre todo lo que tiene Algo bueno hay ¿Y si no tiene? ¿Y si no tiene ni tetas Ni culo Ni cara? Es un man Bueno, ya Sigan hablando Ok Ella me está diciendo Que le gusta a mi sobra Mientras usted se está riendo Y le pregunté a ella ¿Qué más le había gustado de mí? Me gusta tu pinta Gracias ¿Cuál es el atributo físico Más importante para ustedes? Que si no lo tienen No estarían con esa persona Donde tengo un estómago feo Y no Yo digo que los dientes Si tienen dientes feos Yo tengo una pregunta Pero venga La pregunta la analizamos Aquí entre todos Listo Para que no me vayan A afonar a mí Ojo ¿Ustedes creen que Entre ustedes dos Alguno de los dos Cumple las características Que ustedes dijeron Que no les gustan De alguien? ¿Si me entendieron? O sea que si tengo Un bonito ombligo Ah pues como vino Tanta pa No sé Hueón Vino como Parna Midgala Hueón Sí Está bien ¿Qué tendría que pasar Entre ustedes dos Para que se dieran un beso? No Que no sé Hueón No Yo creo que la presencia Yo creo que la presencia Sea insuficiente Beso 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 Bueno Háganse la última pregunta Para continuar ¿Qué se siente llegar Hasta donde has llegado Siendo tan joven? O sea no sé si es porque Estamos grabando o algo Pero siento que eres una persona Muy humilde Y que te sabes como Comunicar con todo Ay pero espera Apagamos la cámara Pues la verdad Que siento yo Primero que todo Agradecimiento con Dios Porque yo soy una persona Que cree mucho en Dios Para mí eso es primordial Y segundo pues Siento que al mismo tiempo Me da una confianza En la que no me importa Lo que la gente opine de mí Me gusta Increíble esa respuesta Usted que pues Cosas que usted Lo han desmotivado Pero usted sigue igual Haciendo las cosas Que le he dado la mano A gente que piensa Que van a ser mis amigos O sea que Hay gente que se ha acercado a mí Para obtener un beneficio Las he ayudado En el momento que lo han tenido Si han ido Yo tengo algo muy importante Para decir Soy hombre Tenemos una información Soy hombre ¿Puedo mostrar algo a la cámara? Acá tengo Una letrica ¿Es cierto? Una letra Tengo novio Se llama Bogosa Y lo amo mucho Y yo a mí quiero salir ¿Por qué siempre pasa esto? Yo en el video pasado Les dije Niñas no vengan con novio Porque no me hacen caso Siguiente Otra vez Dame tu nombre Perdón Porque se me olvidó Isabela Tienes que hacer una pregunta Para yo respondértela El mayor miedo Por así decirlo Tuyo ¿Cuál sería? Que un día Para un día De un día Para otro Desapareciera quizás Mi canal Y todo lo que había construido Que me ha costado Tantas noches Dedicación Y esfuerzo Y que de pronto Sabes también Que me da miedo Llegar a un punto En el que tuviera Mucho público Y al mismo tiempo La gente no estuviera Convencida Del trabajo Que les está presentando Si me entiendes Pero me di cuenta De que en todo No vamos a caerle bien A todo el mundo Por ejemplo Entre las ocho Me imagino Que hay una o dos Que terminaron odiándome Que se quisieron salir Pero entre esas ocho Siempre van a ver Es un ejemplo en la vida Van a ver seis Que lo van a mirar Con otros ojos A uno ¿Me entiendes? Hey, ¿saben qué muchachos? Se me está acabando La música inspiracional Que tengo que poner En este video Por esos versículos Tan largos Que se están tirando No, chavarica No, chavarica Si quieren que diga Me estoy diciendo Yo pensé que yo venía A un video de cita De eso en un video emocional Y motivacional Vamos a darle morbo A la gente Vamos a darle Que le olvidara A usted le importa El tamaño del pene Y si, si le importa Míralo con la boca Depende de tu respuesta Que es calificado Ay, sí La verdad Sí, sí Sí, sí es importante Siguiente dinámica Míraselo con la boca Vos me vas a decir ¿Dónde paro? Ahí está chiquito todavía ¿Qué? Haceme el ejemplo Por favor Papá, yo miro Por eso es un tamaño Bueno, pues Que llegue por ahí A... Pero eso es el pene De un niño de 11 años Fuejón Tienes una pregunta Ni tírala 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 El tío va a ir a la cárcel Porque hizo algo Re heavy Y la única cosa Que usted puede hacer Para liberarlo a él Es usted Culearse con otra persona O sea, ¿quién hay que culearse? A ver A mí Pero también depende Qué delito No, o sea Si es un pedo Niños ahí Todo No, eso no No, no ¿Ustedes creen que es importante El pasado de su pareja? Sí Sí, no, la verdad Claro, el pasado es muy importante Imagínese que ella en el pasado No sé Hubiera estado por ahí En un video En un video de Lebrío Muchachos No voy a conseguir rollo nunca Sí, no Porque uno no sabe Qué malos pasos tenga O de pronto también Como trata de la familia ¿Cómo te has sentido Hasta ahora, Jerónimo? Vinieron buenas peladas, ¿sabes? ¿Te gustan todas? Sí, me gusta Harías una orgía con todas ¿Qué? ¿Qué? Ahí va la que se vino en avión Yo quiero hacer una pregunta ¿Cuánto tardaste en llegar hasta acá? Una hora y media Más o menos dos horas ¿Crees que valió la pena? Pues respecto a la experiencia, sí Respecto a él Uy, espere, espere Jimena, vamos por malas fases, Jimena ¿Qué es lo que menos le gusta Y qué es lo que más le gusta De la persona que tienen al frente? Espere, panda Por favor, aparece y de una vuelta Pero sexy, bonita Ay, qué sé eso Pero aparece un pingüino Parece un pingüino O sea, parece un personaje de Roblox Ahora tú Está bien, está bien Ok, ahora responda la pregunta ¿Qué es lo que más le gusta Y lo que menos le gusta? Ah, bueno Yo quería aclarar Que todas estaban diciendo Que yo vine de Marinilla Por ti Pero no Yo no sabía que eras tú No, no, yo sé A mí lo que más me gustó de ti Me gusta ese piercing que tienes acá ¿Sabes? Te luce bien Y lo que menos me gustó Es que De verdad Yo pensé que tenía 27 años Te lo juro Sí, o sea No era molestando Te lo juro Que no pensé que tú eras 19 No, de hecho Suelen ponerme menos Sí O quizás son las luces No sé Son las luces que te hagan ver tan vieja Ey, le brillo Gracias Gracias No, no sé en ese video Es broma No, no estaba diciendo Vieja, pero sí te ves un poquito más mayor Puede ser un poquito más desarrollada Es que nosotros le estamos malinterpretando Ya quedó claro Bueno, a mí lo que más me gustó de ti es Tus ojos Gracias Con gusto Pero quizás hay ciertas ideas O ciertas cosas Con las que no siento Como esa afinidad Ok, está bien O con las que no estoy de acuerdo Está bien ¿Con qué no estás de acuerdo? Pues referente a lo que a mí me gustó A un hombre es que sea Quizás un poquito más trascendental En cuanto a las cosas Que quiere, que dice Ok ¿No te gustó mi punto de vista Frente al amor? Ajá Ok ¿Y cuál es tu punto de vista Frente al amor? El hecho de no invertir En una relación es construir ¿Y qué opina Jerónimo de eso? Pues que todos tenemos Una forma diferente de pensar Está bien ¿Ustedes consideran Que ese punto de vista del amor Los va a impedir de que Ya, ya, siguiente Si Jerónimo va a Marinilla Tú tendrás una cita con él Ay, no sé Eso es un no disfrazado Y un sí Que no lo quiere decir en cámaras O sea, pero no te gusta No ¿Y tú, Jero? ¿Qué dices? Pues no, no me gustan las viejitas Ok, siguiente Ya podemos hablar a la siguiente Mentira, mentira Mentira, mentira Molestando, molestando Ey, yo siento que te caigo mal Me odias ¿Cierto? No Ya que se acabó el vino Una pizzita Y como para romper el hielo ¿Cómo estás? Hola, muy bien ¿Y tú? Estarías con una nena Que hiciera Contenido para adultos O sea, de estar Podría estar Y conocerla Y ¿Sabes qué me ha enseñado la vida? Que hay personas Que se muestran ser muy santas Y son muy morrongas Y deshacen Y hacen ¿Sí me entiendes? ¿No me puedo casar con él? No, mentira ¿Qué es lo que más le gusta Y lo que menos le gusta Es la persona que tienen al frente? Que tiene 19 años Y yo tengo 23 Eso que tiene de malo ¿Pero sabe qué? Edad 19 Pero a ella pregúntele ¿Puedes...? Me entiende 19 Pero usted no lo ha visto De la cintura para abajo Es que los 19 años Que yo tengo Los he vivido Como si tuviera 40 Entonces es diferente ¿Sí me entiendes? Yo digo que usted Nunca estaba con... Puede tener 23 Pero puede que no haya vivido Los 23 años ¿Me entiendes? Hay gente que empieza A vivir muy tarde Entonces es un punto por ahí ¿Te convenció? Hay pelados de 25 Me está cayendo mejor así Como que él Y yo así de tu gato Me cae mejor Es que las otras gatas Están muy encima de él Así ya Sí, es cierto Como que no Pero nunca estaba Con un hombre menor que yo ¿Y qué es lo que menos Te gusta de él? Su cabello Sí, ¿no te gusta mi cabello? No Sí, está un poco seco Pero tengo que exportar Jerónimo ¿Qué es lo que menos Te gusta de ella? ¿Qué es lo que menos me gusta? ¿Sabes qué no me gustó de ti? ¿Qué? Sentí que tenía mucha prepotencia Al principio ¿En serio? Sentí como que Te fastidaba el espacio Entonces como que dije Ah Ella no va a entrar en el miedo ¿Pero por qué el espacio? Pues porque como que Te sentías incómoda Como que te ofendía a todo Como que mirabas a todos Como con ofensa Como Es que estaba compitiendo papi Que ella quería ganar Quería ganar No, no Soy competitiva Pero voy a dejar claro algo Ay, no Me incomoda que me mire así Ok Tiene los ojos como un gato ¿Tú crees que él tiene cara de malo? Así de serio No Él tiene cara de que se hace en serio Con los amigos Pero cuando se va solo con la novia Eso Ay, no O sea, tú vas a ser la primera Que va a comprobar eso entonces ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe por qué, la verdad ¿Y qué es lo que más te gusta de ella? Que me cayó mejor cuando hablamos ¿Este tema te pareció? Sí Tuvimos más conexión Nos caemos mejor Puede ser Ella puede ser una posible ganadora Todavía no sé Pero me gusta Me gusta tu personalidad ¿Cuál ha sido el error más grande Que han tenido en su vida? Ay, estás como Venir a ser Filosófico Sí, ¿cuál es la cagada más Higüeputa que han hecho Que usted diga No, papi Me pasé Fue una mierda de persona Mieta Amor, yo me casé ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted se casó? ¿Usted se casó? A los 18 Yo dije No, me meto Voy a ir con ese hombre Si no estamos casados ¿Cuántos años tenía el mal? Como 21 Ah, bueno Duramos de novio 3 años Con 23 Ella divorciada Ella sí vivió la real vida ¿Y por qué terminaron? ¿Se acabó con un matrimonio Por un supuesto? Difunción eréptil Pero hay dos lados De la historia ¿Cierto? Y puede que al mal No se le paraba Pues porque no sé Ya no le gustaba Estar contigo Algo así No, no Los más que me malentendieron Yo no estoy diciendo Que no se le paraba Yo estoy diciendo Que ya no había intimidad Porque no se le paraba Panda, ya es hora Que conteste usted ¿Cuál ha sido La cagada más grande En su vida? Uy, casi comé toda una Cuando tenía 13 años Cuando tenía 13 años Le iba a dar la mitad De mi canal A un man Un huevón Que porque Le había nacido La hija Y yo nunca le dije Eso a mi mamá Pero le iba a dar La mitad del canal Que para que le diera De comer a la familia ¿Cree que hay feeling Entre ustedes? Tenía que pensármelo Ay, él me ve muy lindo Sí, es cierto Ella cree que yo soy lindo Hay otras que pueden decir Que soy una gonorrea Pero me gusta Que yo me vea Con otros ojos De que soy una buena persona Bueno, niña Llegó la hora De eliminar A dos de ustedes Van a tener Una pequeña conversación Y van a decir ¿Quiénes de ustedes Se quedan Y quiénes de ustedes salen? Yo ya sé quién sale La que tiene novio Para la mierda Oye, no Es que ninguna Nos queremos ir ¿Que ninguna se quiere ir? Ni siquiera La que tiene novio Ella sí De verdad es tan difícil Elegir entre ustedes Sí, obvio Es más fácil que nada Sí, Marín De Don Pingüey Tu taramanga A ti te le fue La que tiene novio Son dos Son dos Falta una Venga, hablando en serio Si me veo de 27 No Ya tenemos Una decisión Esa fue una decisión Unánime Eso es nuestro pensamiento Pero ustedes tienen La palabra final Nosotros creemos Que deben sacar La de Sido Blanco Porque fue la que Menos feeling Tuvo con él Y fue la que dijo Como no estoy de acuerdo Con nada Y es una mierda Las conversaciones Que tuvieron Los que menos tuvieron feeling Y se dijeron directamente Que no se gustaban Eran ellos dos Listo Entonces ¿Cuáles son las dos chicas Que se van a salir Ase la mano? Yo también Chao Ok Siguiente ronda En este momento Entre ustedes Se van a tirar piropos Y van a intentar Ponerse nerviosos Ah pues van a perder conmigo Porque yo no me pongo nervioso Seguro Seguro Ah ya se va a hacer De rogar pez Hágalo pez Empiece usted Es que me duelen mucho Las piernas No las puedo poner En sus hombros Mi amor Eres jardinera Entonces por qué No me plantas Un beso en la boca Eso estuvo bueno Le doy un 5 Bueno De 1 a 5 ¿Qué faltó para el 10? ¿Qué faltó para el 10? Muy neoso Ay ya me puse nervioso Ah si es incisivo Ella quiere ir hace rato Ya estoy viendo que ella quiere ir hace rato Ella quiere ir hace rato Pero no puede No espérate Es que estoy al 98% Porque me faltan estos dos dedos Ah güey ese está bien Le doy un 9 Panda devuélvaselo Mi amor Eres como el oso Entre más peludo más hermoso ¿Qué puto? ¿Qué quisiste decir con eso bro? ¿Cómo que entre más peludo mano? A ver sigue usted Quisiera ser bruja Y lanzarte un hechizo Para ser dueño de ese chorizo No bro Rompió Si evaporaban se comió una manzana Yo por ti me comí un chicharrón Mi amor ¿Qué? El chiste era que fuera gracioso Pero parece que no les dio risa No Me enseñas tus dedos Qué lindos me los metes Ah güey Venga estas mujeres Son malas Era un piropo No una propuesta Si no te das el gusto De conocerme No te vas a dar el lujo Y olvidarme No parce Sáquenlo por favor Busqué en internet Chicas Podrían decirme por favor Cuál es su talento Y si lo pueden demostrar ahora mismo ¿Cuál es su talento? Me gusta el lado sincronizado Y lo he practicado ¿Puedes hacerme una demostración? Si algo que ustedes puedan hacer acá A ver siguiente Mi talento es que Soy muy elástica No se vio nada No se vio nada No otra vez Otra vez No Intente con los dos También tengo mucha flexibilidad A ver Pero haga entonces otro ejercicio Aparte de eso Se le dañó el pantalón Entonces tú eres capaz de dar una pirueta Como Spiderman Hágalo Un aplauso Un aplauso Pues la verdad no sé No sé si quieras descubrirlo No mentira Mentira Pues soy buena en el tenis Y en el voleibol Pero no tiene un talento que nos pueda mostrar Julián ¿Consideras que tu talento en la cama es un talento? Pues si quieres referencia pregúntele a mi ex Llamémoslo Niñas Mírenme A los ojos ¿Ustedes en este momento están hablando con alguien? No 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 ¿Creen que son capaces de mostrarle los últimos chats de Whatsapp? Sí Igual es mi trabajo No, no, no Tiene que revisar Así por encima A ver si ven un nombre raro De pronto de ahí te amo Ah, sí Ah, pues usted ya está asustada Tengo mi trabajo Ah, ok Bueno, es verdad Ah, ok, es verdad Panda, ¿estás dispuesto a hacerlo también? Vamos, Tracy Para que salgamos de mi celular de una vez Pues que lo vean de una vez todas Oh, usted Que se manqué Pero en los archivados A mí no me digan mentiras No, es que no hay nada Sí, no hay nada Ay, cierra la boca un momento Me estresa esa masticadera ¿Cómo no va a tener archivados? Pero eran los cinco Estas desayunas como a hacer Se dejó llevar Come, come Hace lo mismo Igual, baja, igual Se dejó llevar No encontró nada Que haya primero ella Ya Ah, usted está listo ¿Usted que me cogió el celular? Yo no se lo cogí Sí Ey, ey, esos están sospechosos Vale, es mi amigo gay Ah, bueno Entonces vos hablas con muy poquita gente La abuela Banda Banda Archivados Abrilo, abrilo, abrilo Archivados Un archivados No los quería abrir Estás pero asustada ¿Me está mintiendo en la cara? Ni a mi mamá Pues, yo vivo sola desde los 18 Ah Ah Eso se compuso Bueno, metemos los archivados No Segura El divimoto Habla solo con mujeres A ver, sigue usted Uy, es que 39 archivados, man ¿Cuántos? 29 Pero es donde el trabajo Ey, ponele la palabra amor en buscar a ver cuál es el último amor Santi, amor, no me vayas a dejar tirado Ah, no, eso es ese Ay, no Ya, ya le pillé las fotos ¿Cuáles fotos? ¿Potos de qué? No, no voy a decir nada Bebé Yo confío en ti Un mal escribe es que me voy a bañar ¿Quieres ver? ¿Y a ti qué le respondió? Que sí No le respondí Ah, yo creo que le escribe es que Pues, no sé Usted apenas es que me diga Y trinde una Una cosa es lo que le dicen Otra cosa es lo que ella contesta No conteste Lo dejen visto Esto es legal, está bien Él tiene cara de que en una relación no dejaría que le esculquen el teléfono Exacto ¿Tú te dejarías revisar el teléfono en una relación? Si él no se deja revisar, yo no lo dejo revisar No, ella tiene que ir a revisar Usted es muy machista No, yo no soy machista Yo sí lo soy, me gusta Niñas, llegó la hora de que ustedes voten ¿Quién de ustedes está dispuesta a sacrificarse por el grupo? Yo sé que es una decisión muy... Todas, pero... ¿Pueden decir por qué? Nada personal, siento que no tenemos tanto feeling ¿Y tú? Sí, no va a haber otro momento de brillar Muchachas, ¿pueden recordar su nombre, por favor? Amber Valentina Ok, chicas, si llegaron hasta acá es porque son increíbles Porque lograron pelear contra seis mujeres y le lograron ganar y por eso están aquí Las felicito ¡Aplausos, aplausos! Yo les voy a preguntar ¿Qué es lo más especial que cada una de ustedes dos tiene? Mi personalidad La de ella es su pechonalidad No, yo creo que mi personalidad Yo soy demasiado espontánea Sí, eso se nota Porque yo soy muy así, o sea, yo no cambio con nadie Jerónimo, ¿y tú? Yo creo que lo mejor que tengo es que brillo en todos lados ¿Pero por blanco o por...? ¡Ah! Niñas, ¿por qué creen que conectaron con Jerónimo? Tú primero ¡Ah, vea, sigue si agrando! ¡No, no, no! ¡Eso sí era ojena! ¿Por qué era hablar? Voy a empezar contigo A ver, lo que más me gustó contigo fue que me gusta tu sentido del humor Yo Siento que nos podemos reír bastante O sea, puedo turnarme un día con ella y me puedo reír bastante ¿Qué? Pero no, o sea, de salir, de compartir como amigo Ustedes, ¿por qué son tan malpensados? O sea, lo bien que pere No, ya me he preso ni uno Ojito con lo que va a decir Ahora ¿Qué? Piénsalo muy bien ¿Qué pasó? No O sea, necesito... Me gusta porque siento que ella es un poquito más madura Pero no tiene tanto sentido el humor Siento que no me reiría tanto con ella Entonces, tendríamos que hacer cosas muy distintas para no aburrirme ¿Para no aburrirse o para que no se aburra usted? Exacto, para que no me aburra yo O sea, ella es un mono Es que cualquiera de las dos conmigo Es que cualquiera de las dos conmigo pasaría muy chimba Les voy a hacer una pregunta Jerónimo, ¿qué es lo que usted les puede ofrecer a cada una? Una vida de lujos Chimbo 24-7 Podríamos, ¿sabes qué? A mí me gusta por lo menos Me gusta viajar a lugares así desconocidos Por más que... Pueblitos Pueblitos Ay, qué rico así Quedar charcos Ay, sí, me gusta Tú, ¿a ti qué te gustaría que yo te diera? Chimbo 24-7 Yo no sé ¿Qué puedes ofrecerle tú a las dos como mujer? No, a las dos les doy lo mismo O sea... Chimbo 24-7 Centrada ¿Y ustedes dos qué pueden ofrecer como mujer? Tú tienes cara de que tú quieres conmigo Sí Sí Yo aquí estoy siendo como sobrandir Amor, pues yo soy una mujer muy centrada Estabilidad Estabilidad emocional ¿Y tú qué tienes para ofrecer, Valentina? Yo siento que yo soy muy buena mujer O sea, la verdad, yo ofrezco muchas cosas Yo soy re detallista Doy mucha paz O sea... Sí, sí, me gusta, me gusta Me está gustando, me está gustando O sea, estoy muy segura de mí misma Yo soy una grandiosa mujer Y si me quieren hacer, pues... La judía, la mala para ellos Pero pues... No, usted aguanta Claro ¡Ah! ¡Ganó ya! Digo que aguantaba cachos Ya, ganó ella ¡Qué putas! Me gusta Tiene muchas cosas para ofrecerme Yo siento que ahí sí no me aburriría Creo hacerles una pregunta Que ustedes respondan Sí o no No es condicionante De que lo vayan a hacer Pero ojalá lo hagan Jerónimo ¿Con cuál de las dos Tú tendrías una relación? Sexual ¿Con cuál de las dos Tendrías una cita? Con las dos ¿Ustedes dos tendrían una cita con él? Sí Sí ¿Juntas? ¿Cómo así? ¿Yo así? ¿Ustedes harían un trío con Panda? No No ¿Por qué lo hubieran? No, no harían un trío ¿Ustedes besarían a Jerónimo? Posiblemente En este momento Sí Jerónimo ¿En este momento vas a presenciar como ellas dos? Se besan ellas Ellas dos en este momento tienen la palabra final De quién sintió más feeling contigo Más tú no tienes la decisión ¿De acuerdo? En mi perspectiva Yo creo que podemos tener yo Una chima de mesada Porque los dos somos muy graciosos Exacto ¿Sí me entiendo? O sea, como que Pero tú tienes un plus Que a Jerónimo le gustan mucho las mujeres extrovertidas Y ella tiene carro No, yo creo que ella Porque primero se odiaron O sea, hubo una transición ¿Ustedes también se odiaron? Entre el amor y el odio Eso significa que en el futuro van a tener muchos más desacuerdos Y no va a ser una ¿Usted con quién nos quiere cuadrar? Ya Diga, esto es usted No, pues que la opinión de nosotros Entonces diga, usted mismo Bueno, sí, hablen ustedes ¿Quién es la mujer que se va a quedar como la cita ideal de Panda? Eso ¿Creen que tomaron la decisión correcta? Pues tendría que analizarlo más Todo lo que has pasado en este video No, mentira, mentira Se hizo un chiste, ya hice yo ¿Con este final ustedes creen que los dos merecen estar aquí? Sí ¿Tú con él? ¿Y tú con él? Sí Pues sí Entonces, por favor, tencen el número ¡Eh! ¡La boca! ¿Qué es eso? ¡Un saludo para el novio que está en la casa! ¡Un saludo para el novio que está en la casa! ¡Un saludo para el novio que está en la casa! ¡Un saludo para el novio que está en la casa! ¡Un saludo para el novio que está en la casa! ¡Un saludo para el novio que está en la casa! ¡Un saludo para el novio que está en la casa!